Miles de personas presenciaron durante 40 minutos la procesión del féretro que llevaba los restos de Isabel II desde el Palacio de Buckingham hasta el Westminster Hall, donde se abrió una capilla ardiente. El cortejo fue acompañado con la música de Beethoven, Mendelssohn y Chopin, interpretadas por bandas de la Guardia Escocesa y la Guardia de Granaderos. El trayecto por el centro de Londres fue hecho a pie por el rey Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo, así como los hijos del monarca Guillermo y Enrique. Cada minuto se disparó una salva de cañón y sonó la imponente campana del Big Ben en homenaje a la soberana. El 19 de septiembre será el funeral de estado y el entierro en la capilla Jorge VI del castillo de Windsor. Se espera la asistencia de más de 100 dignatarios y otras personalidades.